...de la institución educativa 56-318 de Esquina, señores. Es muy importante resaltar la participación de la región Cusco. La región Cusco, la institución de Coquina Esquina, se ubica nuestro pueblo vecino. Presente el día de hoy es nuestro aniversario de Cito de Callarani. Que se quiten los aplausos, los fuertes aplausos por la institución educativa Esquina. Esquina presente, señores, señores, en estos momentos. Gracias a la institución educativa de Esquina. Gracias, señores, estudiantes. Gracias, colegas, maestros, quienes laboran en esta institución educativa. Ahí está el director Uribe, profesor Uribe de Nero, comandando en este entonces a estos estudiantes. de esta institución educativa Esquina Condes. Y veré interés, un informado en estos momentos. Reciben con aplausos nuestras autoridades. Nuestro público presente. A esta institución educativa. Ahí se aprecia el paso marcial de nuestros maestros, quienes laboran en esta institución educativa. Ahí está el director Uribe de Nero, en este entonces, los dos colegas que le acompañan en estos momentos. Vamos a recibir con fuertes palmas, señores y señores. En homenaje de los 158 aniversarios de nuestro distrito de Cayalani.